De niño me dijeron, no levantes la voz, los grandes siempre saben todo lo que es mejor. Ahora que soy grande, les digo a los niños, mejor crecer gritando que envejecer sin voz. De niño me dijeron, no levantes la voz, los grandes siempre saben todo lo que es mejor. Ahora que soy grande, les digo a los niños, mejor crecer gritando que envejecer sin voz. No necesito banderas que levantar para que veas los colores de mi verdad. No cortar las alas, no matar las ganas de volar. La vida nos abrió, los ojos ilusión, esta canción. De niño me enseñaron a nunca protestar, bajando la mirada se aprende a respetar. Ahora que tengo hijos, les digo sin temor, que solo con la mirada en alto se pueden ver el sol. No cortar las ganas de volar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.